¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Traemos noticias frescas? Vale, sí, esto es de la actualización del 6 de enero ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Splatoon 2 Y es que quiero grabar, bueno, como estaréis viendo en el título Quiero grabar un... Un... Jugando hasta perder A ver Asalto a Almeja, vale Ehm... Lo más probable... Asalto a Almeja No me gusta nada, de hecho ahora lo enseñaré Pero venga, vamos a jugar Asalto a Almeja Jugando hasta perder ¡Uh! ¿O podemos jugar en Donoso S.A.? Jugando hasta perder en Donoso S.A. Porque a mí la verdad, os lo voy a enseñar ahora mismo Asalto a Almeja no me gusta mucho De hecho no suelo jugar Asalto a Almeja Suelo irme a Donoso cuando están jugando Asalto a Almeja De hecho mirad, está B+, Asalto a Almeja Y si os vais a jugar, se ve pintazonas S+, 0 Torre S, Asalto a Almeja, B+, Y P dorado, A O sea que Asalto a Almeja, la verdad que no... Vamos a jugar a Donoso hasta perder ¿Tú me tienes algo que decir? ¡Miau! Pulsa arriba abajo para dar una señal... Joder, gracias Bien Gracias Datos guardando Me voy a morir Vamos a Donoso S.A. directamente Jugando hasta perder en Donoso S.A. Iba... Tenía pensado... O sea, quería jugar un... Autónomo Bueno, acabo de bajar O sea, bajé a posta Para seguir subiendo en jefe Porque me dan más puntitos y cosas así Ehm... Tenía pensado jugar un Torres o un pintazonas Pero como no está Pues nada Tendré que esperar Un par de horitas Tengo las manos frías Así que a lo mejor no me salen buenas jugaditas No sé, ya veré En Twitch hice un directo Pero cuando lo iba a resubir a YouTube Se me escuchaba como entrecortado Espero que ahora se esté escuchando bien Yo le he hecho las culpas al... A Internet Pues no sé, la verdad Espero que se esté escuchando bien ¡Se me escucha a mí bien! ¡Se me escucha a mí bien! No, me voy a gastar, perdón No sé... No sé la verdad Yo he hecho dos pruebas Y he dicho ¡Coño, se me escucha! Vamos a grabar Que tengo ganas de jugar Platoon Que hace ya bastante tiempo Que no juegas Platoon Ah, Salmon Run Hasta... Jugar hasta perder ¡Oh! Marcador fino ¡Uh! Ah, es verdad No lo he enseñado Ehm... Marcador es una de mis... Ehm... Armas Que más me gusta, el marcador fino no Es el marcador, pero bueno De hecho Hostia, vale Eh, me gusta bastante El Aquí Vale Ya veréis que me gusta bastante El marcador Ya lo enseñaré, por el nombre de las estrellas Por el Hostia Hostios imbécil, señores por favor No, no, no lo invitéis a este kill Vale, vale, eh, ayudarme Help, ayuda, thank you Hostia, vale Los bichos estos Toma bro Que no te he visto, hostia Me mataron, wey De nutrirme, me mataron Señores, señores, aquí, aquí Gracias Vale, ese le va a por él O sea que, nuestra intención es No, no, ¿por qué coño Seguís a los jugadores? Tira hacia otro lado Bueno, es que este mapa para esto exactamente No es el mejor que Hijo puta No es el mejor que Uy, ¿hay alguien muerto? No, ¿verdad? Vale Muy bien, venga Perfecto Perfecto Sí, hijo Hijo puta Eh, que te salvo Primo, primo, primo ¿Dónde estás? ¿Dónde has muerto? ¿Dónde has muerto? Ahí Te salvé, te salvé Me voy, chaval Vale, tenemos que resistir Como podamos O sea, mi misión es Hostia, resistir Estoy muerto Salto de fe, ¿eh? A muerte Vale, 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 vale Eh, la misión es Entretenerlo O sea, ya hemos ganado La misión es ya Que no muramos todos Vale, vale, ya está Ya está Chavales, chavales Hemos aguantado Tío, de puta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Genial Bien Vámonos, chavales Esto, o no Que no sepa Hostia, la fundidora, loco Que poco me gusta esta Pero con esta puedo hacer Vamos Ah, pero es como de las lentas Vale, 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 vale Aquí Genial Vale Vámonos para allá Sweeta Eh, vale, bien Esta ya es normal Cucu chumuchu Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, primo Vale Tú estás muerto ya Uh Eh, esto No, 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 no Vale, ahora, ahora, ahora Que eso, que me gusta Me gusta bastante más Eh, por ejemplo Los Jugar en competitivo Como, como Sabal Ha podido ver Competitivo y amistoso Me suele gustar más Que donoso Normalmente Dependiendo de los regalos Que ven Vale, esto sale así Eh, no me da para el otro Pero, hostia Eh, chavales Bien, gracias Pero, aunque me suele gustar más El amistoso Que a lo mejor un normal ¿La había hecho a la bombita? Vale La verdad que no me A ver, está guay Aunque hay recompensas Que son mucho mejores Que el Uh, si gilipollas, tío Tío, un puto calamar Que no sabe nada Eh, la verdad que Este, por ejemplo La recompensa que están dando Ya la tengo Porque la conseguí en su época Pero no pasa nada O sea, se consigue Y si me dan mejores Ofertitas Mejor Aunque la La marca de ropa que tiene No me sirve, creo Si no me equivoco No me sirve mucho Porque estoy consiguiendo Eh, una build Eh, te ayudo, te ayudo, bro Bueno, ya te han ayudado ellos Eh, dependiendo Porque esto es Splatoon es así Me di cuenta de hecho Joder Me di cuenta de hecho hace poco El Para conseguir No, 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 no Oye Uno Bah, ya hemos ganado Genial Eh Para conseguir Distintos Distintas mejoras De la ropa Va con el Hostia Este no me gusta Va con el Va con la marca de la ropa Por ejemplo La marca de la ropa X Te consigue más Supersalto Por ejemplo Y la marca de la ropa Y Te consigue más Eh Ahorro en el arma principal Oye Esto mantenía en la carga No, no la mantiene Da igual Para afuera Vale Te di, wey No me gustan nada Estas armas, tío Prefiero mucho más Un marcador O algo así Vale Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale, va para allá Da igual, da igual, da igual Ya so Vale, este muerto Esto Bueno, imagino que Las pocas personas Que me estarán viendo Sabrán De que va Pero este bicho Básicamente muere Si le lanzas Va, muere mil veces Más rápido Si le dejas una bombita En la boquita O sea, al cogerlo Eh, primo, primo Te ayudo, te ayudo ¿Por qué no dices aquí, cabrón? Hostia Me han dado, tío Nunca he sabido bien Cómo usar las bombas Esas de los cojones Da igual Ayuda Help 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 Gracias Thank you Thank you, my friend Eh, primo, 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 primo Eh, primo, primo Eh, primo, primo Tú no te escapas, cabrón Matarlo, matarlo 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 Me cago en mi muerte Y yo, aparece que si manco Con este puto video, tío Pero os prometo que no si manco De hecho, me gusta bastante Lo que viene siendo El competitivo de Splatoon Eh, primo, primo Aquí atrás Primo, primo Cool, cool, cool Cool, cool Gracias Eh, vale Tú fuera Fuerita de aquí Vale, chavales Que vaya mierda de Vale, fin de la parte Ué Aguantamos Aguantamos de aquella manera Pero aguantamos Que es lo importante Prefiero torres O sea, la que más me gusta De competitivo Es torres Me gusta mucho torres Y pintazón Uy Ofensiva Creo que nunca había tenido La plantilla empleados Tan eficiente como vosotros Un trabajo realmente profesional Muchas gracias Buen trabajo Veamos si eres capaz De mantener el listón tan alto Muchas gracias A ver, yo como siempre A ver, yo de toda la puta vida He sido un puto manco, ¿vale? O sea, eso no va a cambiar en la vida Pero cuando he encalentado Silla fuerte Me pongo full HD Es súper O sea Te metes dentro Y como que te sientes súper pro ¿Sabes? Pero claro Me pasó con Rocket League Creo que es Este es el siguiente vídeo Que subo después de Rocket League No sé Pero me pasó con Rocket League Cuando grabas Te vuelves más manco, tío Eso es un hecho Vale, hay un arma Que no hemos probado A ver si no Esas son las difusores No, las difusores duales No son otras O eran esas Las blancas Que eran la tercera Contando desde la izquierda Yo creo que esa También no nos ha tocado O sea No nos ha tocado Pero no sé si son difusores duales O son otras Distintas Venga Lánzanos Sin miedo Aunque yo esto Lo veo súper Vale, marcador fino Aunque yo esto Uy, rosita Qué cuqui Aunque yo esto Lo veo súper Súper mal Porque, vale Aquí te lo están pintando Como que Guau, qué bien Pero en realidad Lo estás masacrando Y llevándote sus huevos Para un señor Que no sabes nada, tío Y de hecho La La O la invitación O la felicitación Que hizo Nintendo Por el 2020 Se ve A esta gente Poniendo Feliz 2020 Y ponía SOS O sea que El señor ¿Por qué no los Dejas? Vale, vale Y ponía Feliz 2020 Y en el reflejo del agua Ponía SOS Que tú dices Joder, macho Es que es muy triste Es que los estamos masacrando Se están pidiendo Están pidiendo ayuda De que los estamos masacrando Tío, o sea Por favor Un poquito de ayuda Y encima Los cabrones Me quitan a Marina Tío O sea Que es peor Que malo Splatoon 3 Que mal pinta Splatoon 3 Aunque el modo historia Tiene que estar guapo Pero Yo creo que a Splatoon Le jodería O sea, le jodería No sé cómo lo van a hacer Pero no sé No veo A otras nuevas búhos O sea, yo veo A Marina A Maritina O a Marina Y Perla Las veo como Hostia Sin decir Lo peor es que lo he visto Y aún así he seguido Para adelante Digo yo Me dará tiempo Pues no me ha dado tiempo Por favor Venico Gracias No lo veo yo A lo mejor Fuera de aquí No veo yo A lo mejor Otro búho más ¿Sabes? Como compartiendo Ya sería Son cuatro ahora mismo Pasarían a ser seis O sea, no sé No veo yo Seis bichos aquí ya A Full HD ¿Sabes? O sea, no sé si me estoy explicando Pero rollo que no veo Seis Seis bichitos Un dúo Otro dúo dinámico De seis ahora O sea, yo ya con cuatro Lo veo suficiente Ué Pa' adentro Vale, la fundidora Vale, entonces Las otras son difusores duales Porque esta son Esta es la fundidora Que yo creo que en mi vida La he usado Bueno, a ver Mejor lo he usado Pero poquito Vale Ay, he pitado la ceja Loco Ay, estas son la de Es que no sé cómo se llaman Que brillan en la oscuridad Y tal, ¿no? Ah, no, no Vale, vale Esto es lo que cae del cielo Papá Noele Eh... Vale Hostia Vale, creo que No sé No sé si tiene algo que ver Que lo tenemos que reventar En el aire Y si llega a caer Se convierte en el opichos Eh... No sé Hijos de puta No lo llevéis Vale Lo que es que está mi abuela En el salón Y lo imaginé Que me escucha A mí chillar solo No, hijos de puta No lo llevéis Tiene que estar besando Este chaval está malito de la cabeza O sea, peor de lo que ya estoy ¿Sabes? Pues igual En plan Joder, el niño este Lo llegamos a saber Y me he quedado con la placenta Obligo a mi hijo A quedarse con la placenta Con este cabezón Vale Eh... Fuera de aquí Tú fuera Vale, 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 vale Uff... Ya estaría, ¿eh? Hostia Vale Vi Porque estoy como suscrito A un canal de estos No sé si es americano No sé O inglés O británico Inglés A seca Que Hizo un día O sea, subí un vídeo De Donoso Donde conseguían Científico de puntos O sea, científico De huellas Que tú dices Joder, hermano Y encima con el franco Manejaba el franco Como si fuese fácil Y para mí no es nada Y yo Y para mí no es nada fácil El franco, ¿sabes? Que tú dices Joder Que puta arte Tienen algunas personas Lo que pasa Que no era comentado Tío, eso era lo malo O sea, llegaba a ser comentado Y le habría quedado De puta madre Sinceramente O sea, llegaba a ser comentado Y vería todos sus vídeos a full No, tío Eh, pero no Era un señor Normal y corriente Jugando con gameplay Callado Que tú dices Hombre, está guay Porque está guay Lo que hace Pero únicamente atrae A la audiencia O atrae al público Que quiera atraer Porque sea bueno O sea, no por O sea, yo por ejemplo No atraigo por nada Ni por comentario Ni porque sea bueno o malo Pero ese señor Es muy bueno Y si encima No gracioso Pero Si aunque sea comentase Alguna gilipollez Todo el mundo O sea, todo el mundo Viene ahí porque le gusta Ver cómo juega No realmente Lo que comenta Mierda, no ha llegado acá Eh, no Le gusta más Ver lo que hace Que lo que comenta O sea, que aunque comentase Una gilipollez Únicamente para acompañar el vídeo Le quedaría de putísima madre Muere, muere, muere Vale, ha muerto O sea, que le quedaría De puta madre Hijos de puta Vale, y si hago así Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vale Tú, bicho No robe Uy Hostia Vale Tú mueres también Venga, venga Pa'lante, pa'lante Eh, no sé cómo vamos Vamos 12 de 20 Hostia, hostia Chavales, turbo, turbo, turbo Que aquí hay unos cuantas huevas Vale, vale, vale Del tirón, eh A full Tú mueres Vale, vale 15 de 20 15 de 20 Podemos, podemos Podemos de sobra Vale, 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 vale Se puede, se puede, se puede Se puede 18, 20 Bien Venga, venga Y más, y más, y más Y más, y más Y más Vale, este señor muere también No sé cuánto va a durar el vídeo Ahora me dura 7 horas Te imaginas 7 horas de vídeo Ahora para que no funcione De hecho, nunca lo he hecho Nunca he hecho jugar O sea Lo he visto en muchos memes De unos chavales Que decían Vamos a jugar esta noche Hasta que Vamos a jugar esta noche Hasta que perdamos Y el otro jajan Vamos a dormir Y un minuto después Serían los dos durmiendo En la cama llorando Nunca he hecho eso O sea, nunca he hecho eso De Jugar hasta perder La verdad que está guay Y así para grabar y tal Formato vídeo Queda guay No sé ni cuánto llevo No he visto ni la hora Buen trabajo Vamos a ser capaz De mantener el listón tan alto Bien, gracias 21, 23 21, 21 Uf Vamos, estamos en la media Tu colaboración sube Uy Venga, venga, venga Chavales, chavales Otro encargo A seguir trabajando Que hay que levantar Este puto país El país de los pulpitos Saluditos Eh, venga Del tirón, eh Chiriti Richard Ojo Richard Ojo Richard Y ok Pick Pick Win Yo me he quedado con Richard Richard, confío en ti a muerte O sea, Richard Como me falles Has fallado a todo el equipo Has fallado a mi comunidad de YouTube A mi familia A mis fans A mis suscriptores A todo el mundo Y mis suscriptores son muchos Como para fallar Aunque yo no entiendo Tío, molaría muchísimo Que Splatoon 3 O sea, no fuese mundo abierto Porque mundo abierto No sé, yo sí quedaría bien Pero rollo que fuese Por esas zonas de allí, ¿sabes? Por todas esas montañas Que están desérticas No sé Es que no me imagino Cómo puede ser Splatoon 3 Será algo súper parecido A esto, la verdad Pero... Ah, vale, perdón Voy, chicos Genial Se escribo mientras llego La verdad Vale, ahora, ahora Ya estamos Eh... Tengo el extintor Así que... Bueno, nada Yo cubro, chicos Hostia, no, no Yo cubro, no Yo me llevo a eso Por medio Vale Eh... Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, perfecto Eh... Vale, chavales Tenemos que ir O sea, la cosa no va de matar A bichos por matar La cosa va de cogerlos Robar sus putos huevos Vale Eh... Morir, bichitos Eh... Aunque estos bichos La verdad... Hostia Mierda, no tenía tinta Vale, vale, vale ¡No! Que me tira Que... ¿Pero qué hace? ¿Qué te pasa en la mente, cabrón? Eh, chavales, chavales Curadme Que no quiero perder Hacke el vídeo Vale, 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 vale Ayudarme, ayudarme, ayudarme A 11 de 15 Vale, vale Esto lo carrilean ellos Porque yo estoy muerto Ayudarme, gracias Genial Vale Eh, este señor Está muerto a la bella Ah, pues sí Que le quedaba un toque nada más Vale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Eh... Un poquito por aquí Vamos a bañarles Queda 11 segundos Da, eh Da para coger otro Vale, vale Venga, venga, venga 7, 6, 5 Ya no me da Me quedo cubriendo Me quedo cubriendo Buah, este ha muerto Tía, F por ti, eh Me molaría que hubiese un botón Que fuese el de la derecha Que fuese F La fundidora Tío, quiero que me toque la... La blanca Para probarla Es que no me acuerdo cuál era O sea, no sé cuál es Vale, también cae cosas del cielito Hostia Señores, señores Vamos a morir, eh Ah, no, aquí no Allí, 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 allí Vale, voy Señores, aquí O estamos atentos O morimos Vale, seguid para adelante Yo me encargo Venga, venga, venga Este muere también Este muere también Muerto Eh... No hacía falta, en realidad Creo, no sé No sé qué bicho había más A lo mejor vi otro bicho Que yo no vi Y realmente merecía la pena hacer eso Eh... Vale, tú mueres Aquí, señores Ahí de sobra, eh Eh... ¿Es posible que no le hayas lanzado nada? Estoy sin tinta Vamos a ver Aquí, o me ayudáis Estoy muerto, eh Por favor, trabajo en equipo Teamwork Se llama esto Uy, uy Se me ha ayudado ya Vale, vale Bien, bien, bien Genial, genial Hombre, genial Hostia, me ha matado Eh, tengo un problema Así como datos Richard, por favor Ayudadme Gracias Eh... Vale Está muerto ya, ¿verdad? Sí, escucha la bombita por aquí Vale 13 14 Y 15 16 Ya está Falta salir de la lluvia Mierda Le podía haber No 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 Por favor Falta uno Sobrevive Hostia, hostia, hostia Sobrevivir Vale El rayo tintódico Vendría de puta madre Ahora mismo para Vale Bim, bam, boom Trucu, tru, 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 tru Ya está, ya está, ya está, ya está Coged, coged A muerte No, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo, tío Digo, ofensiva 2, 24 de quinto O sea, ha estado muy bien, eh Hemos cogido un taco Genial, chicos Ah, no, son Motatronic Dual Vale, siguen siendo unas duales Vaya Mírame Mírame, niño Vale Recárgate Vale Por aquí Aquí, chicos Necesito ayuda por aquí Eh, eh, eh Te me relaja, eh, negro Os me Os relajáis, eh Vale Morir Vale, ya está Eh, por aquí Ah, que ya llevo 5 Coño, te he llamado 5 Iba a decir ya llevo Sí, yo Vale, tú Aquí Muere, 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 muere Mierda, no me ha dado tiempo Genial Genial, chicos Vale Esto habría sido perfecto para lanzar aquí Mi super tintódico salmónico Este de los cojones No vi cómo le iba a lanzar A mí me ha marcado un triple Mira, no Pero ese sí Ahí sí que me lo he marcado Uy, que muero Venga Vale, ahora Vamos Eh, eh Vale Eh, eh Uf, uf Muere, muere Este muere, este también Está muerto del tirón, chavales Y ese también Venga, venga, venga Esto se puede Me acuerdo cuando al principio O sea, os lo juro que al principio Splatoon no me gustaba nada Pero cero O sea, me parecía Una puta mierda de juego Y decía ¿Cómo coño le puede gustar tanto a la gente el juego? Ayuda Yo te ayudo, bro Eh, estás vivo Ha respawneado Al lado de una bomba Tú lo sabes, ¿no? Hostia, que muero Ayuda otra vez No te preocupes Vale Así te curo Vale, 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 vale Vale Me han pillado a muerte A saco, loco De igual Tres, dos, uno Otra más Del tirón Güey 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 Gracias, güey Primo Primo pulpódico Pua de puta madre Creo que nunca había tenido en plantilla empleados Normal, chaval Es que somos los mejores del mundo Los mejores del mundo Buen trabajo Vamos a ser capaz de mantener el tirón tan alto Mírame, 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 mírame 20, 25 Buah, ya he llegado al máximo Tu valoración sube Uh, eso es un premio especial, eh Vale, vamos a decir que Bueno Vamos a decir que no Porque voy a hacer esto Voy a bajar Para que mi valoración pueda seguir subiendo Si no, no se puede subir O sea Arriba a la derecha Pone bajar valoración Le doy aquí Sí Vuelvo a bajar a 40 Y así la valoración Se ha reducido tu valoración, jefe Ahora, como Porque eso hace que el número que se multiplica Empecé por 200 y algo Ya veis por 215 220 creo que ponía No sé, no estoy muy seguro Eh Si la valoración está al máximo La valoración no sube Por tanto Coño, son japoneses Hemos ganado esto también, chaval Hemos ganado Eh La valoración Deja de subir Y ya no puede subir más Sin embargo Si Si reduzco la valoración Hago que se pueda Seguir aumentando Entonces consigo más O sea, sigo multiplicando a lo loco Y eso es bonito Eso es bien Eso es lo que yo quiero Madre mía, niña Estoy con japoneses, hermano Y encima me ha tocado La mierda y alma Al principio Genial Se me olvida poner genial Hostia Pero hemos empezado en Buah Estilo me No, tío Vale Esto se trata de ir Reventando esto Hasta que salga el pez dorado Hasta que salga el pez bueno Que no sé En cuál va a salir Pero suelta Un taco Eh Aquí tampoco va a salir ¿Aquí dónde? Ah, vale, 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 vale Hay que darle así A muerte Pero a muerte De a muerte, eh Pero a full HD Así, 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 así Todo el rato Pero sin parar, eh O sea, tiene que ser Un puto de Un puto despiporre Eh Vale, todos muertos Esto lo podría haber sacado antes Pero así ya Los mato A todos del tirón Aquí Ya no sirve ahí Ah, bueno, sí A lo mejor para los Para las huevas, ¿no? ¿Te has matado, bro? Sí, te has matado Vale, vale Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo Que tengo Es que tengo el extintor, tío Si no te prometo Que te ayudaría más ¿Aquí de qué? ¿Te cogeréis? Pero un momento, chavales No tenéis ni puta idea De lo que es el El team work El trabajo en equipo El jogo bonito Pero ahí de qué Que le queréis de allá Cojones Tío, ¿sois tontos? Ahí de qué Chavales, que vamos a perder Por favor Un poquito de Un poquito de decencia Ahí de qué Me voy a caer al maito Me voy a caer al más Venga, 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 venga Señores, por favor Ahí Ahí ha caído Ahí Ya no da tiempo ni de coña Bueno, ya hemos perdido, chavales No ve, tío Con los japoneses Y yo en Japón Ay, no, 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 no Que se puede Que se puede Meter más, meter más Meter No, 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 ni de coña Ni de coña No hemos quedado tres Bueno, GG, chavales GG Ahora me van a bajar la valoración Ay, no mames Tiempo La legislación laboral Esta vez que ya no podéis trabajar más horas A ver, sale, viene once Ay, no mames Es que el mapa era muy grande No Eh, uno seis Uno tres Bien, coño Me han bajado veinte de golpe Ciento uno veinticinco Me habéis bajado un taco, señores Uuuuh Nos quedaremos sin saber Que era lo del circulito Vale, pero vamos a coger la paga Del tirón Vale A la plaza Ya está Era jugar hasta perder Así que ya no se puede jugar más Vale, pero puedo venir aquí Sigue estando asaltada el meja O sea que Uuuuh Ven las pagas Vale, me ha tocado Eso creo que es Que el tanque tarda más En perder O sea, en tanque Super arma principal O Super arma principal Con esto Por fragmentos No los intercambio, la verdad No quiero intercambiarlos Vale, pues ya está Vale, os voy a enseñar un poquillo Ahora que Jugador no Era Mapa Mierda ¿Qué cojones he hecho? Ah, me he metido en la tienda A ser imbécil, tío Vale, era en personalizar Os quiero enseñar Cómo llevo el marcador Y todo eso Por enseñarlo Ya que he acabado No sé cuánto llevo Pero ya es por enseñarlo Ya que he perdido Es aquí en personalizar, tío Tío, joder, tío Que no te enteras Ah, bueno Voy así de feo Porque El cortavientos Es de marca Token Y me da para el Los Los potenciadores que necesito Eso es ¿Qué marca es esa? Noena Le he dado la vez, tío Esa marca me sirve muchísimo Para lo que yo quiero La corona de Amiibo Porque la corona de Amiibo Me gusta mucho O sea, es de Ramdon Lo que me da 100% Pero me gusta mucho La corona de Amiibo Y esto Que es por haberme pasado Un trozo del DLC ¿Veis? Está esto Que es como Tiene el sellito Que En detalle Se puede ver ahí Superficie pintada 371.000 P No sé si serán píxeles O puntos Después está por aquí esta Que llevo también 74.000 Por la ultra selladora Pero es que Salto explosivo Me gusta mucho Esto que lo he intentado Usar un tiempo Y por aquí más Que ya no No, bro O este También lo estoy usando Mucho tiempo Lanzatintas novato Que de hecho Tengo la banderita roja Esta que es la banderita verde Que significa En amistoso El tiempo Eso fue cuando me dio Por el rodillo Vale Esta es la réplica Y este es el marcador Así que por aquí La vamos a ir dejando Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un poco feo El final Pero al menos No se ha alargado mucho Y Adiós